Duodécima edición de la Copa Internacional Santos Peñoles, 450 equipos, 7.000 jugadores, 3 países invitados, categorías de sub-6 a sub-17 varonil, sub-18 femenil y categoría de discapacidad intelectual. Diferentes formatos de juego, inauguración en el Estadio Corona, del 26 de abril al 1 de mayo del 2024. La mejor Copa de México. Visita copasantos.com para más información.